11 y 40 minutos, todo preparado para arrancar con nuestro cierre, nuestro genial, qué bonito, genial cierre de todos los jueves. Pintando en la radio, mostrando el sonido, las pinturajas de Almondróquez. Y que tenga yo que explicar cada jueves en qué consiste esta sección, yo creo que ya no hace falta, si ya estás. Bienvenido, estrella de la televisión. Me estás peloteando por los minutos que me has robado, ¿no? No, no te he robado nada, 11 y 41, vamos bien. Bueno, un minuto te he robado. Yo diría que sí. Un minuto. Me va a tocar acelerar otra vez. Bueno, ¿te ha gustado verte en la tele o no? Sí, hombre, claro que sí. Me ha gustado cuando me has estado hablando esta vez por la mañana diciendo, vamos a hablar de unas cosillas. Claro, claro. Hay que promocionarte para que vaya cogiendo cuerpo la cosa. O sea, le recordemos a quienes nos escuchan rápidamente, y no te quito mucho tiempo, Ricardo, antes de saludar a Almondróquez, que en esta sección lo que hacemos es pintar en la radio, dibujar en la radio, ilustrar las tontunas que nos traen sus reflexiones. Ricardo Almondróquez, al que vamos a saludar ya, y que luego posteriormente podrán ver en imagen el estudio, cómo vamos peinados, cómo vamos vestidos, nos están viendo en este momento en la Ocho Televisión, cada viernes, dentro de Ocho Magazine. Nuestros compañeros nos han hecho un huequito ahí, nos estrenamos el pasado viernes y mañana tendrán nueva entrega de las tontunas de Almondróquez. Almondróquez, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas. ¿Cómo está usted, caballero? Yo estoy muy bien, contento de recibirte, ya sabes, es algo que tengo que decir. No sé si obligado, ¿no?, pero he de decirlo. Bueno, es verdad, es sinceridad. No sé si obligado. Qué perro. Sinceridad absoluta. ¿De qué me vas a hablar hoy? ¿De qué nos vas a hablar? ¿En torno a qué vas a reflexionar? De que hacerse viejo, contrariamente a lo que la gente dice, es una gran putada. Disparas a la línea de flotación. Total y absolutamente. Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga ¿A estos viejos te refieres? Qué lastimilla me está dando. Es que empiezas así, empiezas así. O sea, que vas a hablar de los más viejunos de nosotros. De tips, un listado, un test que puedes hacer si quieres, para saber si te puedes considerar ya viejuno y dejar esa patochada de No, no, yo soy viejo joven. No, no, no. Pero yo soy, claro, yo tengo el espíritu joven. Sí, no, eso no vale. Venga, vamos adelante. Mamandurreces. Venga, pues te quito esta tristeza de canción y arrancamos. Voy a empezar de idea, porque me has robado, me has robado. Me has robado el corazón. El tiempo también. Y el mes de abril. El tiempo como la gente mayor. Venga, va. ¿Empezamos con ello? Sí, dale. Hoy no voy a andarme con zarandajas, chiquiricuatres, moñas y demás porquerías de autoayuda para hacerte pensar que no eres viejuno o que debes ser viejuno. ¡Mola, no! No, mola. No, jamás. Bueno. Ah, por cierto, antes de empezar, voy a estrenar una camiseta que me han regalado. A ver. Sí. De los Marvallos. Oh, qué guapo. Que me han regalado. Mira, desde aquí mando un beso para Ruth y Juanfra. Ruth y Juanfra. Sí. Un beso solamente porque como son de Canarias, aquí solamente se da un beso. Ah, solo se da un beso. No se dan dos. Así que... ¿No se da uno menos? Uno menos porque, claro, uno menos igual que el ahora. Sí, exactamente. Ah, vale. Pero vamos con lo que estábamos haciendo. Que sí, has sido tú. Yo no te he dicho nada. Sí, sí, sí. ¿A mí qué me dices? No me regañes. Es que al final me estás llevando. Venga, te llevo por el mal camino. Estamos haciendo viejuno ya. Ser viejuno es una gran putadilla. Sí. Lo hemos dejado claro desde el principio. Esa es una verdad indiscutible, incontestable, inapelable, inviable, inaudita, incoherente, inoperable, ingrata, indecente e imbécil con n. Con n. Hombre, claro, es que si no quedaría un poco mal, imbécil, de repente, con todas las nes que ha habido por medio. De modo que en esta ocasión he preparado un pequeño test que respondas positivo al menos a un 10%. ¿Un 10%? Yo creo que con un 1% es mal. Un 10% porque como son 10 preguntas, aunque a ciertas una ya es el 10. Ah, vale, vale. Claro. Te puedes considerar oficialmente ya como con medio pie en la tumba. ¿Qué tenemos que poner? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, si confirmas. Vale. Ya está. Con que confirmes una. Confirmas o desmientes. Amiguitos, con que confirméis una ya vamos. Suficiente. Sí. Pero antes de nada tenemos que comentar dos cosas que todo hijo o hija, hije, de vecinillo, vecinilla y vecinille. Una es que estás ilustrando tu reflexión al tiempo que estás hablando. Así que la iremos viendo. Pero esto que preocupa a la gente no le deja dormir por las noches. La primera es si conseguiré en esta ocasión grabar. No. ¿Ya tengo que responder? No, 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 no. Bueno, puedes responder. Si conseguiré que en esta ocasión se graben las tres cámaras para poder editar de una manera decente. No, bueno, decente está. Lo que sí es verdad que te vas complicando cada vez más. Dices tú tres cámaras. Tres tenemos. Yo veo tanto dispositivo aquí a nuestro alrededor. Sí. Claro, gracias a eso salimos como salimos, decentes. Claro. Porque si no saldríamos fatal. La de arriba, la del frente, la de allí, la de aquí. Todas, todas, todas. Y hay gente que también entra con cámaras, pero eso no, aquí no cabe. No, de momento no. Bueno, ya lo veremos. Vale, pues lo vas a conseguir grabar bien. Y la segunda, que es mucho más importante de resolver, al ímulo del tema de la semana pasada, viajero o turista, podemos ver claramente que el mundo aviacionil, trenil o autovusil hace que el mundo se divida en dos tipos de personas. Que no siempre somos tú y yo. No, 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 no. A veces coincidimos, la mayor de las veces. Por suerte para ti, si no dejaría de hablarte por la calle. El mundo. Ay, va. Hola, Dios. ¿Ves qué fusibilidad más bestial? Y eso que tiene espumilla. Claro, pero como ves parar la tele, lo iba a hacer como muy efusivo y al final me da un golpe. Bueno, me estoy quieto. Hay que contratar a un doble. Un especialista para estar en la cena de riesgo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Dos tipos de personas. Las que eligen ventanilla y las que eligen pasillo. De modo que ahora daré paso a un par de comentarios que, por supuesto, jamás pretendería yo en mi vida condicionarte en modo alguno. Y tú lo sabes. Además, yo tengo la respuesta. Siempre te digo que si tengo que ser sincero. Por un lado, está la gentuza insulsa que apenas posee interés por la vida, por el paisaje, por el planeta, por los mundo, que nuestro idolatrado y adorado dios dos ojín, dios de los caminos viajeros y relaciones comerciales, puso a nuestro alcance y que sacrifican la bondad gloriosa de las ventanas viajeriles en favor de estirar sus larguiruchas y desproporcionadas piernas por el pasillo del habitáculo transportil. Esta es la pregunta ya, la primera del test. No, no, no. De momento estamos hablando que el mundo se divide en dos tipos de personas. Son temas que casualmente no tienen nada que ver, pero me sale de los mengues. Dale, dale, dale. Y luego está la gente de bien. Sí. La que disfruta sobremanera de los minutos, horas o días de viaje con el cogote pegado al exiguo pero ilustrativo ventanuco viendo la vida pasar y haciendo del viaje un viaje en sí mismo. Una vez aclarado el tema ventanil o pasillil, responde, por favor. Eres de pasillo, ingratamente o de ventana. Luego me dices que soy un tipo cordial que busca quedarse en la zona neutra. Pero mira, te voy a contar la realidad. Me gusta mucho la ventanilla, pero no me caben las piernas generalmente si es el autobús. Eres de esos deformes que necesitan estar las piernas. Generalmente en el mundo autobusil, voy a decirlo así, en el mundo autobusil me pongo en el pasillo para poder sacar una pierna porque si no me agobio mucho estando encerrado. Pero en el mundo del tren de alta velocidad, en el que los asientos son amplios, XXL, no va cómodo, quiero ventanilla. ¿Y en avión? En avión quiero pasillo, siempre. ¿Tú eres de los que incordia las azafatas poniéndole zancadillas y pum? Efectivamente. En el avión, avión y autobús, pasillo. No puedo. O sea, que hay un tercio de tu ser que es mentadoso, tiene un buen hacer. Tómalo como quieras, pero en el avión tengo vértigo. ¿Cómo voy a ir mirando por la ventanilla? Porque es mucho más bonito de derribar, hombre. ¿Qué se ve? No se ve. Se ve todo. Se ve todo. Y yo incluso me llevo un catalejo para poder mirar desde arriba. Así que ya lo sabes. Soy un poco friki, lo sé. Mi respuesta es esa. Autobús y tren, ventanilla. Voy a empezar a hacer una nueva sección. Cada vez que respondas de manera incorrectísima, voy a transmitir mi sentimiento con una pequeña arcada. Así. Ahora también. Mira, un tercio de arcada se salva. Dos tercios no. Bien. Vamos, Carlos, que si no se me va el tiempo. Mira, ya solo me quedan 10 minutos. Voy a tener que poner el acelerador. Venga, ponlo. Y me obligas tú. Dale. Empecemos con el test. Sí. Adentrémonos en el interesante, a la par que muy necesario, test de viejunez para evitar que los cuarentones, cincuentones y resto de tones dejen de confundir el término viejoven con angelito que se cree un espíritu adolescente. Punto número uno. A punto. ¿Tienes una cuenta de Facebook? ¿Es la red social que más revisas y además hasta tienes conversaciones en los hilos de las publicaciones? Bueno, pues, solo con esto ya podrías acabar el test porque eres oficialmente una persona al que le están pitando los depósitos en reserva. Yo ya he contestado. Con esto ya podía tirar el otro lado y se acabó. Viejo uno sería. A tomar sí. Ya está. Te estás condicionando. Yo había escrito antes de que tú lo dijeras, ¿eh? Sí. Te he escrito mi respuesta. Bien. Has dicho que sí, ¿no? No, he dicho que no. Ah, que tú no utilizas Facebook. No. Pero porque ya has pasado. El límite. Ya dices. No sé ni utilizarlo. Esas cosas de jóvenes, sí. Ah, o sea, que no te vale más. Que eso es aún más viejo. He puesto que no. He puesto que no. O sea, tú matusalénico total. Dos. Dos. De pronto llega un día en el que eres incapaz de mantener una conversación y andar a la vez. Cuando agarras del brazo a la persona con la que vas andando para que se pare y poder decirle lo que estaba pensando. ¿Qué pasa? ¿Que no eres capaz de hacerlo a la vez? O sea, ordenador de un solo núcleo. No puedo hacer dos cosas a la vez. Viejo uno. Ya. Dos. Dos. De dos. Te he dicho que ibas a la línea de flotación. Puedes considerarte una pasa arrugada. Fíjate, no voy a entrar en lo que has dicho esta mañana de ir andando con las manos en la espalda. Que eso es un síntoma. Aunque yo haya que decir que con ocho años ya hacía eso. ¿Ya lo hacía? Sí, yo he tenido un escritor viejo. Sí. Pero no voy a entrar ahí. Porque eso sería ir a lo fácil. Tres. Vas a la playa o a la piscina y ves a Moza Albetes y Moza Albetas en bañador sexy. Pero lo primero que se te pasa por la cabeza es... ¿Se habrán puesto el protector solar? Ya puedes empezar a llamarte pretérito con patas. Dos. Tres de tres. Dos de tres. Ah, bueno. Porque no tengo Facebook. Es que es mucho peor. Vale, pues tres de tres. Ay, qué lástima que no tienes Facebook. Llevo un 30%. Cuatro. Miedo me da. Voy a salir hundido hoy. ¿Conoces el significado verdadero de colgar el teléfono? Pues claro que sí. Pues ya te pueden poner Betusto en el ADN. Digo, en el DNI. Claro que lo conozco. De colgar la góndola. El teléfono de góndola. A ver, tú a lo mejor eres ya de la generación que daba... No, no, no. No, no. Pero sí del dial de agujeros que metías un dedo y se te quedaba atascado. Yo también, pero si yo soy de la época del Facebook y tú no, tú tenías que dar cargo. O sea, tú eres de los de agarrar el telefonillo por una oído y el otro aquí. Bueno, a ver, no tanto, pero la verdad es que cuando recuerdo en algún pueblo que iba de pequeño, había que hacer esas llamadas a través de la centralita que había en el pueblo, sí. Cuatro de cuatro. Porque el primero convalida, tío. Sí, el de Facebook convalida. Sí, 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 sí. Cinco. Un día te acercas a un cajón de tu cocina y descubres que guardas las bolsas de plástico de la compra perfectamente dobladas para que ocupen y duren más dentro de otra bolsa. Sí. Ya has dejado de pertenecer a la historia para pasar a la prehistoria. Cinco de cinco. Vamos muy bien, vamos muy bien. Sí, sí, sí. Menos mal que se está acabando el tiempo. Sí, cago en la leche. Seis. Sí, amiguitillines, llega un terrible y clamoroso día en el que tienes que bajar el volumen de la música del coche porque si no, no eres capaz de aparcar bien. Y entonces tienes la certeza ineludible de que eres una pieza arqueológica. ¿Se habéis confirmado? Sí. Dices, voy a bajar y que es que si no, no veo la calle. Sí, sí, me concentro. ¡Siete! De pronto un día te das cuenta de que cualquier movimiento que hagas posee su propia banda sonora. Agacharte a recoger una moneda es un... ¡Ay, qué lejos está el suelo! Seguido de un... ¡Ahí va! Si solo es una moneda de cinco céntimos... ¡Para eso no me agacho! Es que no puedes, en realidad. Como excusas, porque no llegas. Suspiras aliviado cuando te sientas. Levantarte del sofá suena lanzamiento de colete balístico tierra-aire. Para levantarte. Y sin mencionar que cualquier movimiento, amago de sentadilla, elevación de brazos o tan siquiera giro de cabeza para ver quién llama, suena a una carraca doble surround THX. Sí, ha pasado de ser viejo a ser arcaico. ¡Siete de siete! ¡Ocho! Venga, aquí quedan dos más, tres más. ¡Sí, amiguitillos! Mi adorado y sacrosanto Google, fuente de toda sabiduría, de toda verdad indiscutible, nacimiento que da forma con absoluta contundencia irrefutable al cuñadismo en las cenas de Navidad, ha quedado relegado por ChapGPT. ¿Eres de Google todavía? Pues ya eres un ser antidiluviano. Porque la gente joven ya no busca en Google. Ya busca en ChapGPT. ChapGPT. Pongo un sí. A la ocho. Hombre, por supuesto. Yo también lo he marcado, ¿eh? Yo sigo buscando en San Google. Y además es San Google. ¿Cómo le vas a dejar? Jamás. No. Hombre, antes muerto. Sí, ocho. De ocho. Vamos a por la novena. Has empezado por fin a date cuenta de la cantidad de cosas en las que tus padres tenían razón y sermoneas con esas mismas frases a tus hijos. O peor aún, a cualquier conozco con el que te cruzas por la calle. Eres un carcamal oficialmente. Y esto además va para los que realmente dicen, No, yo todavía no hay ninguna de esas cosas hechos. No, no, no. Cuando empiezas a darte cuenta es que ya eres un viejunil. Carcamal. Y nueve de nueve. Y vamos a por la décima. Ah, que queda uno. Hombre. Madre mía. Tu cuerpo ha cambiado de una manera extraña y por alguna razón que solamente Odine, ¿entiende? Voy poniéndole sí. Ahora eres capaz de quedarte trabajando toda la jodida noche con un café común y coleado y rendir como si nada al día siguiente. Pero si tienes la descabellada idea de cenar con unos amigos hasta más de las doce de la noche, pagarás como si de una resaca de garrafón se tratara durante al menos tres días. Tan locura. Eres un provecto. Y ojo, que he mirado qué significa provecto como sinónimo de viejo en Google. Bueno, perdona, en chat no sé cuánto es eso que utilizan los jóvenes. Y ahora, como me sobra un poquito de tiempo, voy a dar unos tips express. Ah, y me dejas así de tirado, de viejuno. Hombre, a ver. Diez de diez. Vamos a ver. Ni siquiera nueve de diez porque te he dicho que no Facebook. Tú qué esperabas. No sabía que ibas a por mí. Y ahora lo logro con los tips, que también son indicativos. Venga. ¿Vale? Nos quedan dos minutos. Dos minutos. Este simple test te delata, compis de la senetud, pero por si aún se te niega tú a asumirlo, el tito al mondrogue te va a lanzar unos cuantos tips rápidos para que termines de convencerte en tu matusalenismo incipiente. Fui a buscar Google, famosos nacidos en el año 2000, y de la lista de los 50 personas solamente reconocía Finn Wolfhard porque salen Stranger Things y Cazafantasmas. O sea, dos referentes de viejuno, vamos, viejunismo total. Cuando Mel Gibson hizo Braveheart me pareció un poquito mayor Cete, ahí con las arruguitas y ese papel no le pega. Y me parecía una pasarrugada. Pero el mal llega cuando investigando te das cuenta de que lo hizo con 39 años. Dios mío. Sí. Veinte menos que yo. Sí. Y si por alguna conjunción astral se da el caso de que vas a un concierto, rezas porque sea con asientos. Hombre, faltaría más. Vamos. Por favor. Te despiertas antes de que suene el despertador. Sí. Viejunismo total. Para ti ya es muy tarde antes de que el sol empiece a ponerse. Sí. Viejunismo total. Pasas más tiempo buscando en el listado tu fecha de nacimiento al rellenar una inscripción online que sentado en el cine sin ir al baño a mear. Sí. Y cuando empiezas a acostumbrarte a la edad que tienes, ya has cumplido cinco años más. Dios mío. Qué tristeza. ¿Todavía usas correo, Yahoo o Hotmail? No. No, Gmail. Bueno, me da igual. Me he salvado de una. Me he salvado de una. Y al oro. Si eres hombre, ya no sabes qué cuelgan más. Si los pectorales transformados en tetillas o tu zona testicular. Y si eres mujer, empiezas a utilizar el masajeador eléctrico de la espalda para la espalda. Mira, me la sabía quitar para no padecer viejuno, pero ya no tengo razón. Bueno, tú casas como que de intelectual. Sí. ¿Me da tiempo para una persona interesante? Sí, sí es interesante. Hoy hay personas que merecen la pena. Manuel Sanz II, nacido en la cantera del club judo Segovia, que fue creado por Eduardo Pérez Morante. Es quinto dan de judo, tercero de defensa personal, segundo de defensa operativa personal. Y es uno de los tipos que conozco que más hace por promover el deporte del judo y la defensa personal en Segovia. Y es uno de los fundadores, que yo sepa, del club segoviano de tiro con arco, arqueros de Gaia, entre otra de las muchas virtudes. Y, por si fuera poco, es además del padre de uno de los magos más potentes del panorama nacional, Héctor Sanz II. Gracias por hundirme en este programa. Lo podrán ver ustedes en la 8. Lo están viendo, de hecho, ya en la 8 Televisión. Viene muy al caso. Se me había olvidado ponerle. Le he hecho un viejuno con las correas estas. Se me había perdido. Venga. Hasta la semana que viene, amigo. Gracias. No sé si llegaré. Nos tenemos que ir. Quedan 20 segundos para llegar a las 12 del mediodía. Les dejamos con los servicios informativos de Vive Radio y con nuestro compañero Santos García Catalán y su cita con la tauromaquia. Ahí que tenemos esa ilustración maravillosa. A ver, ¿soy yo? ¿Soy yo? Bueno, bueno. Un poquito más machacado, ¿eh? Podría. Nos vamos. Adiós, hasta la semana que viene. En mis tiempos Me acabo de bajar el cine.